saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias la verdad detrás de las imágenes usadas por el régimen cubano para mostrar a ferrer como un opositor violento el reportaje que presentó el pasado miércoles el gobierno cubano mostró al líder de la unión patriótica de cuba jose aniel ferrer como un opositor violento pero en realidad las imágenes originales no tienen nada que ver con lo difundido en el noticiero estelar de la televisión cubana en una parte del vídeo muestran al activista con un arma en a mano y se le definió como un asalariado al servicio de eeuu sin embargo están silenciadas las palabras que en ese momento está pronunciando ferrer en esta intervención al aire libre que se remonta al mes de agosto del 2016 aparece con un fusil de juguete y denuncia que la seguridad del estado le ofreció una escopeta y le dijo que se alzara en la sierra contra el gobierno calle de cuba permanece llena de aguas albañales y basura la ineficiencia del régimen para garantizar los servicios públicos condena a los cubanos a vivir entre las aguas albañales y la basura madre cubana denuncia acoso de ladrón y mal trabajo policial ayer me llamó un oficial diciéndome que lo iban a ir a buscar a su casa eso nunca sucedió hoy volví a la policía para que me dijeran que había pasado su respuesta está circulado denunció países bajos hacen llamado el gobierno de cuba respetar los derechos humanos países bajos llamó al gobierno cubano a entablar un diálogo inclusivo y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos en particular la libertad de reunión la libertad de prensa y la libertad de expresión planta de oxígeno medicinal donada por unicef ya funciona un hospital militar finland de la habana la decisión de instalar el equipo en un hospital de las fuerzas armadas y no en una institución pediátrica la tomó el grupo de trabajo temporal del gobierno para enfrentar el kobe 19 según relato el periódico grama detienen y dejan sin internet activista cubano que llamó a sumarse a la marcha contra violencia el 20 de noviembre el rapero y activista por los derechos de los minorías raciales fue detenido cuando se dirigía a su rutina de ejercicios y trasladado a la estación de la policía de alta habana juicio al patriota de camagüey por instigación a delinquir en lugar de acusación inicial de incitación al desorden público bárbaro de césped fue detenido el 11 de julio cuando salió a las calles de camagüey a manifestarse pacíficamente en contra del régimen cubano y permaneció 40 días tras las rejas senador canadiense sobre protestas del 11 de julio canadá deberá ahora repensar su política exterior hacia cuba en julio pasado el partido conservador de canadá emplazó a justin a pronunciarse sobre la crisis de cuba y lo invitó a abandonar su manifiesta admiración por el régimen chino y el del difunto fidel castro madre cubana vinculada a la revolución denuncia injusticia contra su hijo al joven lo acusan de acaparamiento al ocuparse de 396 paqueticos de refrescos que sus familiares le habían encargado para pasar el cobi 19 su madre piensa que están tomando represalias con él por su participación en las protestas del 11 de julio activista cubana taismaylin franco bajo vigilancia permanente de la seguridad del estado desde su salida de prisión franco madre de tres hijos fue liberada el martes por las autoridades cubanas con una medida cautelar para esperar sanción en su casa después de pasar cerca de cinco meses en prisión una madre cubana es condenada a un año de cárcel y cinco de destierro de la habana por participar en protestas del 11 de julio la mujer es de guantánamo y vive alquilada con su hijo de siete años en habana vieja desde que fue detenida no lo ha visto más tras ser condenada el niño tuvo que irse de la ciudad junto a su abuela que es muy anciana influencer cubana denuncia campaña de descrédito contra la marcha del 20 de noviembre la influencer cubana saily gonzález velásquez denunció las acusaciones que han comenzado a divulgar en redes sociales la seguridad del estado contra activistas que han convocado para el próximo 20 de noviembre a la marcha contra la violencia en habana holguín y santa clara a través de su cuenta de facebook gonzález directora general de las compañías amarillo cobor king amarillo baby y fulgado precisó que están tratando de crearle una imagen de mercenaria o pagado por el imperio con la que siempre intentan descalificar a la oposición o al activismo y periodismo independiente tania brugrera gobierno digital no es que los ministros tengan cuentas de twitter para perseguir opiniones presidente de cuba miguel díaz canel sepa que un gobierno digital no es que los ministros tengan cuentas de twitter para poner consignas o perseguir opiniones ignorar las demandas de los ciudadanos un verdadero gobierno digital es crear una relación más cercana con los ciudadanos donde hay intercambios respetuosos y diálogos directos que de otra manera no se puedan dar sepa que el gobierno digital y decreto ley 35 son dos conceptos totalmente antajónicos recalcó la activista por la democracia refugiado iraní desesperado en cuba no podemos comprar en tiendas en mlc porque no nos dejan tener cuenta bancaria su situación empeoró con las nuevas reformas económicas cubanas y la falta de una tarjeta bancaria para comprar en las tiendas que el gobierno no habilitó viéndose al mismo tiempo reducida su ayuda de supervivencia en un tercio de lo que era antes de extenderse de la pandemia del coronavirus no despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 26 de septiembre 2021